Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filosofos777 y el día de hoy señoras y señores vamos a hablar específicamente de que algo le salió mal a la sociedad de Maduro con unas empresas del país de la R. Así les pasa, señoras y señores, estas sociedades chimbas que hace Nicolás Maduro con la gente del país donde regenta Vladimir, Vladimir P. Resulta para así que acontece que acaban de meter una demanda, sí señoras y señores, contra PDVSA, unas empresas del país de la R. Quédese conmigo hasta el final para que se entere por qué se dio esta demanda, debido a qué, así que entremos de una vez en materia. Los ex ejecutivos del país de la R, de Gazprom Bank, se unieron a inversionistas venezolanos al frente del GPB Global, Research, para lanzar una demanda en conjunto contra la estatal venezolana PDVSA. Ambos figuraban como socios de la empresa mixta Petrozamora, contra la que planean encararse legalmente por intento de expropiación sin compensación e incumplimiento de contrato. Esto es todo un show. Según un reporte de Petroguía, la demanda está prevista para ser presentada ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París, por un monto que en una primera instancia no baja de los 10 mil millones de dólares. La demanda sería la primera acusación internacional que ha sido llevada a un centro de arbitraje durante el tiempo en que el bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro, está al frente del poder. En PDVSA dicen que ellos están tomando medidas, que no sabía la inversión, lo que en un momento iba a colapsar la producción. Dicen que la mayoría del crudo de Petrozamora se estaba enviando a la empresa de refinación Ninas en Suecia. Los personajes del país de la R, los socios del país de la R, por su parte dicen que se llegó a tener un nivel de extracción de crudo cercano a 120 mil barriles de petróleo al día. Aducen que PDVSA tomó la mayor parte de ese volumen y no les permitió que ellos pudieran exportar esa cantidad a Asia. El país de la R completó su salida de Petrozamora en Venezuela en el marco de una estrategia más amplia de abandonar los proyectos petroleros manejados por el chavismo y afectados, según ellos, por las sanciones estadounidenses. En el país de la R, en el año 2020, creó Rosarubeshnev para hacerse cargo del negocio venezolano de la petrolera Rosnev. Sin embargo, lentamente ha ido deshaciendo todas las asociaciones. Esto es parte de su estrategia para enfrentar las sanciones, según ellos, que son impuestas por los Estados Unidos. Según publicó el portal petrolero Argus, en una serie de mensajes se le comunicó a los trabajadores de PDVSA que mantuvieran en secreto la retirada de los personajes del país de la R de Petrozamora o que se iban a arriesgar a ser sancionados. Rosarubeshnev aún mantiene una asociación con PDVSA para operar un campo de gas natural en el estado Monagas. Petrozamora está ubicado en el estado Zulia, sin embargo su producción ha bajado continuamente. Se cree que esto es debido a los volúmenes cada vez mayores de agua en la producción y a la falta de fondos para realizar las reparaciones. En otras palabras, señoras y señores, lo que está ocurriendo aquí es que Nicolás Maduro le pintó a estos personajes del país de la R que les iba a dejar que trabajaran tranquilos, que empezaran a crecer y a producir, pero cuando vieron que esta empresa estaba sacando 120.000 barriles al día, entonces a Nicolás Maduro se le abrió la gaya y dio instrucciones para que de esos 120.000 solamente le dejaran un porcentaje mínimo a la empresa del país de la R, que era la que estaba realizando el trabajo, la que estaba manteniendo las operaciones, que era la que estaba cubriendo los gastos, pero como él es el presidente usurpador, criminal y todos sabemos esto, pero como él es el que manda oficialmente ante los ojos de todo el mundo y apoyado por los militares que son las barraganas que le apoyan el capricho a este personaje, pues entonces señoras y señores, dada estas circunstancias ha ocurrido que la empresa se molestó y dijeron no vamos a empezar a liquidar, yo ya no voy a seguir trabajando con ustedes y como ustedes lo que querían era expropiar, porque ya al final se pasó de la reducción de monto de producción o de distribución de producción que le correspondía manejarla a petropear, quitársela a él, a ellos y dársela precisamente al gobierno, agarrarse el 100% del gobierno, entonces ¿qué hizo Nicolás? Bueno, vamos a expropiarlos y ahí es donde comenzó la diferencia, o sea que este tipo no perdona, no es fiel, ni siquiera con gente que supuestamente lo ha ayudado muchas veces como lo ha hecho Vladimir una y otra vez, ahora el hombre está sacando sus garras, él quiere el petróleo para él solito, quiere manejarlo a su manera y entonces estos personajes han introducido esta demanda, este arbitraje para que les paguen 10 mil millones de dólares como mínimo porque todavía no se ha llegado al monto real, ya están sacando cuentas y todo esto para ponerle cifras para incluir allí los gastos que corresponden a el pago de abogados y todo esto, el encaje legal y todo lo demás para poder cobrar esa suma que por ahora son 10 mil millones de dólares que Nicolás Maduro podría pagar por simplemente tratar de jugar a ser el vivo bobo o por creer a los demás, a los personajes de la R que se iban a comer el cuento y se iban a quedar quietos o sea no, porque es que el señor, el presidente P del país de la R, como es amiguis de Nicolás pues entonces los va a mandar a callar y él inclusive hasta le pague las deudas, ese es capaz es pensó Nicolás, pero no sabe que el asunto se le va por la culata porque estos empresarios están diciendo una cosa es la amistad y otra cosa es el negocio y a nosotros nos deben real y si nos quieren expropiar pues no pagan lo expropiado y para eso como mínimo vamos pidiendo 10 mil millones vamos a acomodar las cifras, en los próximos días se van a aumentar esas cifras para que ellos pedir más, como les digo, por los gastos adicionales que tienen por otra parte el gobierno tratando de ocultar la cosa le dice a los empleados que nadie se entere que los personajes de la R ya no trabajan con nosotros así que el que yo me entere que fue de sapo pues va a tener consecuencias esta señoras y señores es la noticia del momento esta es la noticia que tiene a todo mundo en vilo porque nadie pensó jamás y nunca que esto iba a pasar bueno, siempre hay en la sociedad posibilidad de que esto ocurra pero bueno, vamos a ver que ocurre de aquí en adelante y me voy a despedir con la frase del día y la frase del día dice el secreto del cambio es enfocar tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo es una frase del gran filósofo Sócrates no enfoques tu energía en luchar contra las cosas viejas, por favor trata de utilizarla para luchar, para construir algo nuevo eso te va a dar más oportunidades, te va a permitir ampliar tu tienda extenderla como se dice en el sentido bíblico extender tu tienda porque lo nuevo te genera más expectativas y te genera muchas cosas lo viejo de repente cae en lo rutinario, cae en lo tradicional y ya normalmente el ser humano busca innovación así que si tú quieres, prepárate porque las cosas que vienen son muy buenas en tu vida si empiezas a hacer caso en este sentido ok, me voy a despedir recordándote que si deseas de verdad ganar dinero estudiando desde casa un arte y desarrollar dicho arte en cuestión de un mes, mes y medio y ponerte a ganar dinero como es te dejo dos enlaces en la descripción del video y también te voy a pedir que me sigas en tiktok como arroba escuela para millonarios y también me busques como arroba filósofo777 usa un abrazo rompecostillas bendiciones para todas y todos bendiciones para todas y todos